Agua, nosotros tenemos, si bien es cierto, una hermandad también con Valledupar, Valledupar es el cacique Upar, nosotros somos la tierra del cacique Panaguá, entonces ya lo había dicho, Cienagador está ubicado a 25 minutos de la capital del departamento de Córdoba, Montería, y bienvenidos todos aquellos que quieran visitar esta hermosa tierra, tierra de juglares, tierra del maestro Pablo Flores, tierra de la Cieguita de Oro, Lucy González tierra de los grandes juglares que le dieron la vuelta al mundo con esas canciones que todos los días vivimos y llevamos en la sangre A propósito Karim, ¿qué pasó con la novela de Lucy? Bueno, no tenemos conocimiento absoluto sobre qué ha acontecido con la novela, pero parece ser La luz de tus ojos. La luz de mis ojos, sí, pero parece ser que ha tenido algunos contratiempos y no quisiera referirme a eso porque no tengo total conocimiento, pero vivimos una experiencia también muy bonita porque Cienagador fue epicentro de la novela. Cienagador tuvo la oportunidad de brindar algunos hogares como locación para firmar la novela y se vivió una experiencia maravillosa, una experiencia única con esta producción Bueno, a las 10 y 10 de la mañana le recordamos que estamos en su programa en contacto con Desenu Radio, pues es un programa que viene auspiciado, viene creado de la organización Contacto Joven, la organización social que tenemos en este momento y que es nuestro gran padrino Un saludo muy especial, Antonio, a nuestro amigo Carlos también. Domingo, hay algo especial que queremos pues también resaltar, es la labor, la gestión que viene haciendo este grupo de prensa en Cienagador en cuanto al tema de la Semana Santa y por supuesto destacar la labor del Secretario de Educación, del Secretario de Cultura y del Alcalde Municipal de Cienagador también, un joven que viene haciendo un buen trabajo y está interesado en rescatar estas costumbres sanas que se vienen y que se hacían desde hace antaño y que, bueno, en este momento, a partir del próximo mes vamos a tener en Cienagador. Claro que sí, mira, nada más grato que tener en esta mesa de trabajo a dos jóvenes al frente de esta oficina de prensa de la Semana Santa de Cienagador, porque precisamente tienen que ser los jóvenes los que lideren estos procesos, entonces nos parece muy placentero. Bueno, el punto es que hoy queremos conocer un poco más acerca de esa celebración de la Semana Santa en el municipio de Cienagador, que es un patrimonio histórico, digamos, cultural no solo de Córdoba, sino de Colombia, ¿cierto? Entonces, para empezar, yo creo que podríamos ambientar un poco con la música del momento, ¿no? La música de Semana Santa para hablar de este evento que se celebrará próximamente en Cienagador. Bueno, sí, ahí en el fondo vamos a escuchar un poco de la entonación de lo que es la música de Semana Santa. Es ese momento, espacio de reflexión, domingo, que se... Desde todos los rincones del mundo, donde se celebra Semana Santa, podemos escuchar estos cantos y estos sonos que son propios de la Semana Santa. Entonces, vamos a escuchar en primer lugar a Dania, la joven del comité de prensa Semana Santa. Vamos a escucharla. Dania, ¿a partir de qué momento inició la Semana Santa en Cienagador? Bueno, primeramente, esa música que están escuchando al fondo se llama Un Adiós y es la marcha central. Bueno, la Semana Santa en Cienagador lleva más de 210 años, este año, perdón, este año cumple 210 años de este proceso de celebración, de tradición, de rescatar lo nuestro, lo nuestro, los orenses. Pero, ¿qué te digo? Hace años atrás, pues sí, se daba este mismo proceso, pero era un poco diferente. Había marchas, había pasos, pero no como ahora. Al pasar del tiempo, nuestro proceso de celebración ha ido mejorando, ha aumentado la marcha, o sea, todo ha ido evolucionando porque, sí, 210 años, pero antes no era igual como ahora. Este auge que ha tenido la Semana Santa en Cienagador ha sido impresionante. Claro, ha tenido una proyección incluso nacional, ¿verdad? Exactamente. Entonces, equiparan lo que sucede en Cienagador con otras regiones del país, por ejemplo, con Popayán, con Tolú, con Mompos, son como lo más representativo con estas celebraciones de Semana Santa. Entonces, más o menos, nos dices que esto tiene más de 200 años, esta tradición, y que básicamente, ¿cuáles son esas actividades centrales que se llevan a cabo en este festejo? Bueno, primeramente, muchas personas fuera de Cienagador dicen que la Semana Santa solamente se va por el ámbito religioso, pero nosotros queremos como venir acá y llegarles y decirles no, no solamente es lo religioso. Nosotros abarcamos también lo que es lo típico, lo que es la comida típica, tradicionales, la medicina tradicional, o sea, muchas cosas que no solamente es recorrido procesional. Sí, tenemos recorrido procesional, tenemos muchas marchas, muchos pasos, pero más allá de eso, queremos siempre ir rescatando eso típico, como les dije. Bueno, de hecho, tenemos eventos de muestras gastronómicas, tenemos eventos de cines, tenemos eventos de música, conciertos de música, o sea, esas cositas para darle a conocer afuera del pueblo, que no solamente es aquello religioso, que solamente es procesión, sino que siempre haciéndole como ese, generalizando esa cuestión allá en el pueblo. Bueno, y la gente sí vive con mística, ese evento, o sea, se siente, digamos, la parte de la religiosidad en esos días en el pueblo. Domingo, una interpelación. Yo quisiera escuchar un poco, y excusa Medania, a Rey, pues, otro de los muchachos de la jefe de fatura de prensa, y es precisamente, hay una actividad a propósito de lo que es la sensibilidad que vienen adelantando ellos desde ya, en todos los barrios, todas las noches presentando cine a los niños y jóvenes. Entonces, es una actividad que precisamente busca ser sensible, rescatar los valores de lo que es las tradiciones de Semana Santa y, por supuesto, toda la parte gastronómica y demás. Entonces, Rey, queremos escucharte, por favor. Pues sí, es muy importante resaltar que este año la prensa de la Semana Santa quiere también darle a conocer a todas esas personas del exterior de Sinada de Oro que tienen ese colectivo de que la Semana Santa es solo el desfile procesional. ¿Los religiosos? Los religiosos. Pues también queremos destacar la actitud que toma la comunidad dorense en este tiempo, en donde quiere compartir con sus vecinos sin ningún interés a cambio, preparar sus comidas tradicionales, compartir con sus vecinos, es muy importante esto. Y respecto a lo de los viernes de Cine de Pasión que estamos implementando este año, la Junta de Semana Santa, pues queremos que los niños se empiecen a integrar desde pequeños para que hagan parte de este proceso y en un futuro la Semana Santa pueda seguir avanzando. Porque es muy importante empezar con los niños porque ellos son los que en un futuro van a continuar con este legado de la Semana Santa. Bueno Rey, cuando llega la Semana Santa uno ve que todo está tan milimétricamente planeado, tan perfecto, el vestuario, los santos, las prosecciones. Es increíble la organización y uno creería que entonces detrás de todo esto hay un proceso largo atrás. Es decir, ¿desde cuándo se comienza a preparar este festejo de la Semana Santa en Ciénaga de Oro? Bueno, yo quisiera contarte todo ese proceso, ¿no? Es un proceso bastante arduo. Uno de los procesos más bonitos. ¿Por qué más bonito? Muchos se preguntarán, o sea, ¿cómo así? Bien, el recorrido procesional tiene un atractivo, pero para nosotros los que estamos trabajando desde antes, desde el mes de enero. Son organizados en juntas, en comités. Exactamente. Lo más bonito es el proceso que hay detrás. Lo más bonito es mirar cómo los jóvenes trabajan la mano de obra, del embellecimiento de las imágenes, de la restauración de las imágenes, del proceso de carpintería. Quiero anotar algo y es que nosotros contamos con un grupo de logística casi de 18 jovencitos que se han ido levantando. ¿Como Daniel y como Rey? Exactamente. Que se han ido levantando en el Museo de Tradiciones Populares y Religiosas del municipio, los cuales se les ha ido enseñando muchas técnicas, ¿sí? Se les ha ido proporcionando trabajo. Aparte de que a ellos se les da un incentivo, también se les enseña a trabajar para que ellos utilicen eso como herramientas para el futuro. Entonces, lo más bonito de este proceso de Semana Santa es todo lo que se da, todo lo que se trabaja. Los jóvenes, desde que llegan, vamos a pintar, vamos a restaurar la imagen, vamos a armar el paso, vamos a armar las llantas, vamos a cambiarle, por decir algo, la nariz a esta imagen. El vestuario de los santos. Entonces, la Semana Santa tiene grupos. Grupo de pinturas, grupo de artesanos, grupo... En fin, todos los que se encargan de armar el proceso de Semana Santa para que los desfiles procesionales salgan impecables, como dices tú. Excelente, Karim. A las 10 y 20 de la mañana, pues queremos saludar a los que están interactuando en el Facebook Live, a Iris Luna, en Ciénaga de Oro, a Digna Costa, a José Antonio Vidal Chica, a Juan Guillermo Pacheco León, un gran abrazo. Domingo, es importante conocer también, aparte de... Ellos hablaron del tema gastronómico, de las comidas. Entonces, nosotros quisiéramos saber si en Ciénaga de Oro ya hay... Algunos están previstos para esta etapa, para esta actividad, para estas muestras de zona gastronómica. Y, por supuesto, saber también si en Ciénaga de Oro hay algunas casas-hotel, porque va a llegar mucho turista a nivel nacional y muchas veces de otros países a mirar lo que se hace en Ciénaga de Oro en Semana Santa. Entonces, en primera, vamos a escuchar a Dania, que nos refiere un poco sobre el tema de la gastronomía. Bueno, bien, el tema... Bueno, nosotros estamos preparando un evento gastronómico que es comida típica y tradicional de Ciénaga de Oro. Este evento será el día... los días jueves y viernes santo... perdón, miércoles, jueves y viernes santo. ¿Qué queremos nosotros con este evento? Que eso tradicional, que lo mismo de siempre, que la comida, que la icotea, que el mongo-mongo, que esas comidas, que los dulces y todo eso no se pierda. Que la gente cada día vaya echándole, no sé, un... o sea, complementando esa cuestión. Porque sabemos que desde siempre eso ha existido, la comida gastronómica siempre ha existido. Pero nosotros queremos seguir rescatando eso. Y ya pues la invitación ya está circulando por todo Ciénaga de Oro, para que estas mujeres que sienten que tienen el poder de hacer estas delicias, vengan y se vinculen con nosotros y les muestren exactamente, como nos decían ustedes, a todos los turistas que vienen, pues son muchos los que llegan al pueblo de verdad, que vengan y se acerquen y conozcan lo que Ciénaga de Oro tiene, que no solamente es ese recorrido procesional que se hace, que no solamente es el tema de los religiosos, sino que detrás de eso hay muchísimas cosas más, como el tema gastronómico, que eso es impresionante allá en el pueblo. Excelente, Dania. Bueno, como estamos interactuando desde Facebook Live, Juan Guillermo Pacheco de León tiene una recomendación. Dice, qué bueno que ojalá este año organizen mejor las procesiones y lo más importante, el alumbrado público, que por donde pasen los pasos alumnos para que se pueda observar mejor nuestra identidad. A ver, Karin, ¿qué tienes con respecto a esto? Bueno, quiero contestarle la pregunta a mi amigo en Ciénaga de Oro y es que ya hay una coordinación para que este año el proceso de alumbrado sea mejor en óptimas condiciones y sobre todo queremos pedirle el favor a la comunidad del municipio de Ciénaga de Oro. Aprovecho este espacio para que cuiden toda la publicidad que se está colocando en las calles por donde se va a hacer el recorrido procesional porque desafortunadamente en el transcurso de esta semana se han ido perdiendo la publicidad que estamos colocando en las calles, en las distintas calles por donde pasará el recorrido procesional. Así es, Karin. Entonces también queremos saludar a nuestro gran amigo José Alfredo Sá, el gran periodista de Ciénaga de Oro y decirle a Karin y a todos los organizadores de prensa que ellos tienen conocimiento también de la seguridad que se va a prestar en todo el recorrido y durante toda la semana salida de Ciénaga de Oro. Bueno, tengo entendido que en años anteriores, Domingo y Karin y a la oficina de prensa que se presentaban algunos desórdenes en todos los eventos pues esto ya está previsto, está controlado hay las fuerzas de autoridad de seguridad para todo este tema. Bueno, fuera de micrófono estábamos conversando algo con relación a la salida del pregón, del cuto y era que anteriormente él salía en un caballo y desafortunadamente pues lo manifiesta él personal que se ahogaba el sonido de la trompeta por la cantidad de motos que lo acompañaba, la caravana de motos entonces la junta Pro Semana Santa Pero era muy bonito eso Claro, claro, claro Con el caballo, con la trompeta Con el caballo y todo eso, sí Entonces la junta de Semana Santa opta por que este personaje empiece a salir caminando y se le adapta un grupo de soldados romanos para hacerlo más atractivo y de esa manera la comunidad pudiera acercarse al personaje y poderse tomar una foto con el personaje Bueno, este pregón es la primera actividad de la Semana Santa Rey o hay un evento anterior al pregón y explícanos un poquito en qué consiste el pregón Bueno pues, el pregón de la Semana Santa empieza a salir desde cuando inicia la cuaresma después del miércoles de ceniza Se realiza el miércoles de ceniza y posterior ese viernes empieza a salir todas las madrugadas a recorrer las calles de Cienaga de Oro el pregón O sea que lo hace como cuántas semanas, cada viernes Sí, todos los viernes antes de la Semana Mayor Unas cuatro o cinco semanas Sí, aproximadamente Y el día Viernes Santos es el día que él sale al mediodía anunciando la muerte del Señor que ese era el recorrido que hacía donde se generaba el desorden y eso y pues los viernes anteriores sale en la madrugada de cuatro de la mañana a cinco de la mañana Muy bien, gracias Rey Bueno, entonces, ¿qué otra actividad además del pregón representativa de la parte religiosa, cierto, podemos destacar de esta celebración? Bueno pues, también tenemos el Domingo de Ramos que es muy importante sale de la plazoleta al martillo ubicado en el barrio San José que ahí está ubicada una cruz porque no sé si han escuchado que dicen que Cienaga de Oro es un municipio de cruces que ahí se encuentran ubicadas cuatro cruces ¿En los extremos del municipio? Se encuentran ubicadas cinco cruces eran antes seis cruces pero una ya desapareció que era la que estaba ubicada a través de la alcaldía y quedan tres que dejó el profeta Enot y dos que dejaron un grupo de evangelización que llegó a Cienaga de Oro a mediados del siglo XIX Muy bien Entonces, ese Domingo de Ramos es un festejo importante también hay una procesión en el municipio que sale de la plaza de la cruz, nos decía ¿Y qué otro evento para destacar dentro de los religiosos importantes? Pues hay algo muy importante que es que casi la comunidad orense no tiene tanto conocimiento acerca de eso y es el miércoles santo que se da una serenata a los fieles difuntos que se da en el cementerio central ahí participa la banda que acompaña el recorrido profesional y el tema es la marcha de Semana Santa esta que está escuchando en el fondo esa es la serenata que se le da a los fieles difuntos es muy importante Bueno, a las 10, casi 30 minutos de la mañana pues estamos nuevamente diciéndole que estamos aquí en su programa en contacto con y saludando a todos nuestros oyentes a los que nos están viendo por Facebook Live a Isa Espitia a Dana Espitia pues en fin todos nuestros amigos que están en distintos puntos del país nuestro amigo Karim hay una pregunta que quedó un poco suelta y que queríamos que concretaras es con el tema del recibo de todos esos turistas que van a venir a Cienega de Oro y sobre todo si tiene preparado la infraestructura aunque no hayan grandes hoteles de 5 estrellas pero si hay unas casas hoteles tengo entendido, Karim bueno se tenía previsto implementar algo novedoso y quiero resaltar que fue una idea del secretario de educación municipal Luis Daniel Montiel Osorio algo que él llamaba Mi Casa Tu Casa que consiste en poder recibir al turista y poder brindarle un hospedaje durante los días santos en el municipio de Cienega de Oro pero desafortunadamente no se pudo concretar la idea y parece ser que para los años venideros muy seguramente esto se va a dar con relación a la avenida de los turistas pues normalmente nos da la mano Cereté que está muy cerca de Cienega de Oro y por supuesto Montería entonces estamos muy agradecidos con Cereté con Montería porque son los lugares que nos respaldan en un momento de cualquier actividad de esta magnitud en el municipio de Cienega de Oro así que quiero reafirmar un poco lo que acabas de decir y es precisamente domingo estamos a 15 minutos de Cienega de Oro prácticamente en doble calzada es área metropolitana cierto Cienega de Oro área metropolitana de Montería así es no de Montería no pero estamos muy cerca hasta San Carlos hasta San Carlos estamos muy cerca pero 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 de igual manera pues estamos invitando a los empresarios privados a las autoridades municipales departamentales a invertir en Cienega de Oro es una región turística es un buen municipio acogedor gente amable y trabajadora y que por supuesto ya merece una infraestructura por lo menos hotelera entonces domingo a las 10 y 30 de la mañana vamos a escuchar un poco un canto gregoriano quizás uno de los más bonitos que hay a nivel mundial Carlos te vas preparando el de gladiador es un canto gregoriano de los más conocidos pues el canto gregoriano de la banda de la película gladiador domingo entonces es importante pues tú sabes que decía San Pío X que los cantos gregorianos es la la música religiosa que hemos heredado de nuestros ancestros entonces en Semana Santa por supuesto el canto gregoriano es uno de nuestros entonaciones más más querida más gustosa para nuestros oyentes entonces vamos a escucharlo el canto gregoriano para todos ustedes esta bella melodía religiosa el canto gregoriano 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 La la no la como veneno de los muertos ¡Suscríbete al canal! 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 de músicos, que el tema musical es la ceguedad, seguido de San Juan y La Dolorosa, que La Dolorosa va acompañada de los penitentes, pues lo último que podemos observar en el recorrido procesional del Día Jueves Santos son los penitentes. Bueno, muy bien, él es Rey Cordero que nos habla de los pasos que podemos apreciar en esa procesión del Día Jueves Santos. Y entonces, Dania, el Día Viernes Santo, ¿cuáles serían los pasos? Bueno, mira, primeramente el Viernes Santo es el pregón romano, que es la salida del famoso puto, a partir de las 12 del mediodía. Por la noche tenemos un sermón de las siete palabras en el parque principal, siempre. ¿Al pie de la iglesia? Exactamente. Bueno, es a las 7 y 30. Y además de eso, pues tenemos obviamente una imagen titular, que es la procesión del santo entierro de Cristo. Bueno, les voy a decir ahora el orden del desfile, que es, tenemos el talbario, los ladrones, el descendimiento, la piedad, las insignias, el traslado, paso titular santo sepulcro. San Juan, la dolorosa y penitentes acompañantes del sepulcro, orden de los ayones. Entonces este es, pues todo recorrido y todo como que los eventos que se hacen durante este Viernes Santo. ¿Cuánto demora este recorrido de Viernes Santos en tiempo? Aproximadamente si yo decido hacer todo el recorrido, ¿cuánto demoraría? Bueno, hace algunos años la Semana Santa se recogía a las 4 de la mañana. Yo no sé, el doctor Jesús Espitia si vivió ese tiempo en Semana Santa y el paso, el santo sepulcro, el Viernes Santo se guardaba en la famosa casa de los Mendoza, la casa que es conocida como la casa de las balas. ¿La casa blanca? No, la que está detrás de la alcaldía. Bien, y se recogía a las 4 de la mañana. Hoy el tiempo ha premiado bastante por la cantidad de imágenes que salen y por eso más o menos se está recorriendo o recogiendo más bien a la 1 de la mañana. Así es, Karim. Entonces, claro que sí. Por supuesto que hemos vivido esa tradición en familia, pues recuerdo que mi madre, mi padre nos llevaba y hasta que no se recogía hasta el último paso, no nos llevaba hasta la casa. Entonces, un saludo especial a todos los que nos están interactuando a esta hora a las 10 y 45 de la mañana en su programa en contacto a Nacer Torres, a Isabela Di Domínguez en Sagún, a Marcia Reales y a Dani Martínez en Cienegallero. Entonces, a nuestros amigos, pues, seguir invitándolos, que sigan interactuando con Facebook Live en este programa en contacto con. Hoy estamos trabajando el tema de la Semana Santa en Cienegallero, un tema, pues, importante que va a vivir en los próximos, en las próximas semanas. Vamos a tener la posibilidad, Dios mediante, de disfrutar la Semana Santa en Cienegallero. Entonces, Karim, nos querías compartir algo. Sí, bueno, dentro de las propuestas voy a adelantarme un poco a los acontecimientos. para el próximo año vamos a hacer un concurso a nivel de instituciones educativas para el afiche... ¿Municipal o...? Sí, municipal, para el afiche promocional... ¿El diseño? El diseño del afiche promocional de nuestra Semana Santa. Quiero aportarle algo a lo que comentaban mis compañeros con respecto a que la Semana Santa no es simplemente el recorrido procesional. La Semana Santa encierra una variedad de atractivos, como por ejemplo el encuentro de familias, las familias que están lejos del municipio de Cienegallero y que prefieren no venir en tiempo de enero, de corralbejas... De Navidad. ...o de diciembre, sino que esperan la fecha de Semana Santa para venir a deleitarse con la comida típica tradicional de Semana Santa. Esto también incluye un proceso que inicia hoy en el municipio de Cienegallero a propósito del trabajo que estamos haciendo del PES, del plan especial de salvaguarda, y es la medicina tradicional. Ese favor que recibe esa persona de... 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 de eso que le pide a la imagen, de eso que le pide al Señor, de eso que pide con devoción, con fe, a eso se le llama medicina tradicional. También encontramos eso, eso que se llama... Tú me das, yo te doy. ¿Qué quiere decir eso? Yo... Un compartir. Un compartir. Yo te regalo una ensalada, te regalo un plato de... Eso lo hacen en la comunidad, la familia lo hace. Se hace en la comunidad, lo hace prácticamente la mayor, la mayor parte de los habitantes del municipio de Cienegallero. Se ha perdido un poco la costumbre, pero hay lugares donde aún lo hace. Incluso la joven presente, la familia lo hace, conserva esas tradiciones en su casa. Bueno, toca ir, toca ir entonces para que nos compartan un poquito de mongomongo, un poquito de... 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 de cazave, de qué más. ¿Cuáles son... cuál es esa comida tradicional de la que tú hablas que se dan en esta época? Discúlzame, aparte de lo... de la parte gastronómica, tengo entendido también que hay la... por lo menos la... la sensibilidad acerca de los... de esos juegos tradicionales, Calín, que antes se hacían, lo que es la bolita de uña, algunos juegos pues que... que hoy se han perdido un poco y que hoy en Cienegallero, tengo entendido, ahí hay también unos... unos... unos líderes de ese tema, unos gestores culturales que están trabajando en ese tema. Queremos abonarle a... a nuestro amigo, eh... Lucho Durango, que... el cual está, eh... ahora mismo implementando los juegos típicos, la bolita de uña, el trompo, el cucurubado, yo me acuerdo que muy niño me iba allá a la... Cucurubado. No, pero era de la época, exclusivo de Semana Santa, ¿sí?, y lo jugábamos allí. Entonces, eh... Lucho Durango, eh... tiene una escuelita, quiero... eh... darle la cuñita aquí también, la... la escuela de de guitarras, y eh... ha querido también vincularse a todo el proceso de Semana Santa. El año pasado estuvo trabajando con nosotros, eh... rescatando los juegos típicos tradicionales. La bolita de uña es bastante tradicional en tiempos de Semana Santa. Quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo a Orlando Pretel Burgos, a Silvio Burgos Durango, a Luis Roberto Burgos y a todos los muchachos que a esta hora están laburando en el Museo de Tradiciones Populares y Religiosas, les extiendo la invitación a Córdoba, Colombia y el mundo para que lleguen al municipio de Ciénaga de Oro y se echen la rodadita por el Museo de Tradiciones Populares y Religiosas para que vean lo mágico, lo mágico religioso que se vive en las instalaciones. Excelente Karim. Ahora que tú mencionas a don Silvio, Silvio es uno de los defensores de domingo de ese patrimonio nacional de la Semana Santa en Ciénaga de Oro, pues ha venido trabajando años, año tras año, con esfuerzo, con dedicación y por eso hoy valga la pena la felicitación a don Silvio Domingo. Por supuesto que sí, bueno, ya decíamos y lo volvemos a repetir porque nos complace que sean los jóvenes los que estén al frente de esta oficina de prensa de la Semana Santa porque esto nos está garantizando que permanezca la tradición. Me parece muy importante eso, yo de verdad felicito a Dania y a Rey. Bien, Karim, pero entonces hablemos de personajes, de esas personas que han sido baluartes en la organización de este evento en Ciénaga de Oro en los años anteriores. Bueno, existieron dos juntas, la primera junta que fue presidida por doña Berta Burgos Brun, don Luis Burgos, Carlos Papo Usta, Quirino Monte, que ya falleció, estas personas que estoy nombrando, todos han fallecido, aún se conserva con vida don Peyo Soto, popular, Pedro Soto, que hizo parte de la junta de Semana Santa. Aquella persona, me recuerdas el nombre, Jesús, que trabajaba en Telecom, Jaime Arroyo, Jaime Arroyo, que todavía se conserva con vida, y algo muy jocoso, los llamaban los comesabrosos. Tenían un nombre y los llamaban los comesabrosos. ¿Por qué? Porque ellos después de Semana Santa hacían una comelona, ¿sí? Y compraban tres esquinas y se iban para la casa del popular Cuto y allá hacían su comelona y por eso los apodaron los comesabrosos. Posteriormente, doña Berta Burgos le propone a Orlando Pretel Burgos, hoy tesorero de la Semana Santa, que no dejara caer la tradición y que se vinculara al proceso de la Semana Santa y es cuando Orlando convoca a Silvio, convoca a Luis Roberto Burgos, varón, mi papá, para organizar una nueva junta y esta junta, con el esfuerzo, logró hoy, en el año 2017, que la Semana Santa del municipio de Cienagadoro fuera incluida en la lista representativa de patrimonio cultural. ¿Sí? Entonces, se ha logrado mucho con esta junta, son unas personas muy dinámicas. A propósito, Rey quiere abonarle algo a ellos, por supuesto. Bueno, quiero agradecerle también a la Junta Pro Semana Santa por esta oportunidad que nos dio a Dani y a mí para ser parte de la oficina de prensa oficial de la Semana Santa. Respecto a lo que hablaban, del tema de que las personas que han sido importantes para que la Semana Santa hubiese llegado hasta ahora, hasta donde están, hay que agradecer también a los músicos, a la banda que tocaba estas melodiosas marchas en los desfiles procesionales, al señor Fabio Perdomo, Chencho Bedoya, profesor Tigro Sáenz, a todas esas personalidades que hicieron posible que la Semana Santa tuviera ese sentimiento y esa sensación que cuando vamos a una procesión sentimos que esa nostalgia que nos da por esa tradición de nuestro pueblo. Rey, en estos músicos de banda hay jóvenes ya, hay jóvenes reemplazando a las nuevas generaciones porque preocupa que cuando todos estos músicos sean muy longevos y tengan que partir, ¿qué va a pasar entonces con esta parte tan importante de la tradición que es la banda? Bueno, actualmente no se encuentra ningún grupo de jóvenes haciendo parte de esta banda de músicos, pero la Semana Santa, la Junta de Pro Semana Santa de la actualidad ha querido integrar a esos músicos antiguos de estas bandas que acompañaban los desfiles procesionales para generar semilleros, para que en un futuro la comunidad orense, los jóvenes, se interesen un poco más y estos antiguos participantes de estas bandas puedan enseñar su legado para que esto no desaparezca. Bueno, por lo menos está previsto ya esa circunstancia y se está planeando a futuro. Quiero aportar algo, es una de las amenazas que corre, los riesgos que corre nuestra Semana Santa y es que en la actualidad no tenemos semilleros que ocupen ese lugar que tienen los músicos tradicionales de las bandas y por eso la Junta Central de Semana Santa para los años venideros empezará a crear escuelas de música para rescatar estas melodías que son muy tradicionales en la época de Semana Santa. 11.55 de la mañana estamos aquí en contacto con el programa de la Corporación Contacto Joven por aquí por www.senurradio.com, la emisora online de Montería, Córdoba y Colombia. Estamos con Dania Doria, Rey Cordero y con Karim Burgos, ellos son de la organización y de la parte de prensa de la Semana Santa de Ciénaga de Oro. Bueno, hay que preparar la logística porque creo que este año se van a batir todos los récords de asistencia al municipio de Ciénaga de Oro, entonces a prepararnos, ya habían hablado hace un rato acerca de eso, ¿cierto Jesús? Así es, bueno, domingo, 10.55, la verdad es que queremos tener toda la mañana para extendernos un poco más pero en radio ustedes saben que el tiempo es nuestro gran enemigo, pero bueno, vamos a tener muchas oportunidades más gracias al equipo de prensa, felicitarlos por la labor que vienen haciendo, a Karim, a Rey, a Dania, excelente, felicitar a toda la organización que está trabajando en pro de este evento y decirle a todos nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando, que Ciénaga de Oro tiene una cita para este próximo dos o tres semanas en la Semana Santa. Para despedir entonces, quisiéramos escucharlos a cada uno de ustedes, pues que tienen que... para indicar, un mensaje final, un mensaje final donde pues invitemos a toda la población y de parte agradecerles a ustedes nuevamente esta presencia acá. Bueno, primeramente reintegro, muchísimas gracias por esta oportunidad y sí, claro, invitar a todos los que nos escuchan a esta hora a que vayan y conozcan Ciénaga de Oro, si no lo conocen que vayan, que se llenen de esto, que vayan y conozcan nuestros platos, nuestras procesiones, de hecho también los invitamos, tenemos una exposición fotográfica durante la Semana Santa, las muestras gastronómicas y todo eso. Pueblo Senador, agradecido con todos sus visitantes y bueno, queremos recordarle que este año hemos tenido como un lema para todos, para que nos conozcan más y es creación y tradición en la celebración popular de la Semana Santa de Ciénaga de Oro, porque esto se trata de crear, pero a la vez involucrando eso de antes, lo tradicional y así que, bienvenidos todos a nuestro pueblo. Gracias Dani. Rey. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación al programa, quiero extender la invitación también a que este próximo 31 de marzo asistan a, se llevará el 25% de la Semana Santa a Verástegui, para que asistan y también compartan con nosotros esta nueva experiencia, esto que está implementando este año la Junta de la Semana Santa, muchas gracias. Gracias a ti Rey. Karim. Bueno, muy agradecidos con su invitación, grandes amigos como son ustedes de la radio, quiero mandarle finalmente un saludo al semillero que nos está viendo, muchas gracias por la oportunidad, queremos volver a este espacio, queremos volver a esta emisora y seguir comentando un poco sobre nuestras tradiciones en el municipio. Claro que sí Karim, no, siempre bienvenidos en esta mesa de trabajo de En Contacto Con, por aquí por Senu Radio, los micrófonos siempre estarán abiertos y disponibles para ustedes, de verdad que ha sido un placer para nosotros tenerlos aquí y poder conocer más a fondo esta tradición hermosísima de lo que se vive en Ciénaga de Oro en Semana Santa y también, bueno, en esta música que tenemos de fondo, invitar nuevamente a todas las personas para que se hagan presentes y conozcan esta gran tradición en Ciénaga de Oro. Así es Domingo, entonces llegó la hora de despedirnos, decirle que nuevamente vamos a estar acá el próximo sábado a las 11 de la mañana para que estés ahí interactuando desde Facebook Live y de todas las páginas de plataforma virtual que tenemos en este momento. Agradecerles nuevamente a Karim, a Rey y a Dania, por supuesto que vamos a estar allá. Carlos, felicitaciones por el control hoy, muchas gracias a Antonio Navarro, nuestro gran director, y a todos los que nos están escuchando. Los amamos, los queremos y nos vemos el próximo sábado. Un abrazo. Un abrazo.